estamos en la segunda parte de esta conversación que ya en la primera parte hablamos de las estafas y de que uno tiene un PH tú sabes que yo soy rápido lo titulé el posgrado venezolano para que no te jodan es que es un posgrado más que un título es una lección de vida para cualquiera y la otra lección de vida que voy a compartir contigo en el canal es si usted vive aquí y está reseñado no invente que todo se sabe esta semana ha sido noticiado hay una que es divertida divertida por la forma en la que lo dice la persona y la otra es triste pero la primera tú sabes no sé si supiste pero hay un señor aquí en Jaya Lía que trabajaba en una estación de una tienda donde se vendía lotería y robó 30 libros con rasparitos ah ese sí lo leí lo leí no lo vi increíble ayer creo ayer exactamente es por 53 mil ayer está saliendo el lunes señores bueno la semana pasada a la noche bueno noticias frejas pero por ejemplo como descubren este señor que se roban los rasparitos el señor el dueño de la tienda cuando hace su contabilidad dice bueno aquí está faltando algo y revisan las cámaras y en las cámaras se ve que cuando este señor aparentemente se quedaba solo en el lugar donde estaban los billeticos agarraba su triple gordo su lotopuí jugaba su toalas de ganar en un saludo lo raspaba y cobraba en diferentes bueno los que seguro ganaba algo y yo es decir no justifico el robo pero también cuando uno ve aquí la prensa siempre una persona en Florida se ganó un tiquecito en la lotería y ganó un millón y yo como persona que no soy ácido jugador pero si me he comprado donde ve te provoca ganarte el millón e ir a jugar si me ha provocado porque yo digo bueno y si la suerte es lo que a veces lo toca de repente yo juego uno y bueno por lo menos 100 mil no tú sabes que a mí yo conté nunca has jugado de lotería sí claro pero no soy muy no soy de mucho perder plata la lotería yo tampoco es decir fui al viaje entonces esas maquinitas me encantan las maquinitas de ese de un centavo me encantan las maquinitas pero no sé perder ¿sabes? no me gusta perder mi dinero prefiero irme a comprar algo ¿sabes? porque por ejemplo a mí me duele perder 20 dólares en una lotería que me puedo comer algo decente en un sitio es que es una comida así mismo y es una comida tú sabes que yo tengo trabajaba con Cristian Latina que es un video en Argentina lo conoce sí lo he visto en televisión no lo conozco personalmente pero soy en mi primera etapa en Megatv hace 14 años él trabajaba en el noticiero con nosotros y hacía y te leía las cartas a mí siempre me salía el oro el brillo no sé qué cosa y ver a Castillo que ahora es la jefa de noticias creo que la pasaron por el canal americano ya no están en el 51 del Telemundo y resulta que nos leíamos la carta un día llegó la mamá de Argentina que parece que es más brillante que y me dio unos números que yo no tengo notados entonces me dice juégalo juégalo toda tu vida porque algún día te lo vas a ganar entonces yo eventualmente lo juego porque soy si soy cabalístico lo creo me pasó algo que mira tú sabes que por dónde estoy sospechando sabes porque en mi segmento si ustedes vienen de verlo ya estamos hablando de las estafas es justo casualmente pero es cosa un poco loca sí sí una evidente bueno una persona que se vende como porque no sabemos claro pero ya le escaneé y tienen mil y pico seguidores tampoco es que porque generalmente cuando son fraudulentas tienen 40 seguidores 25 pero con mil también pueden llenar mil es fácil no no yo no voy a caer en esa estafa pero entonces me dice yo tus ancestros te están tratando de comunicar entonces pero si tú eres de los que están revisando constantemente sabes que para mí el 11-11 es una cosa que yo no veo repetidamente me elevo mis manos al cielo lo desgracia porque es un momento mágico donde tú pides las gracias entonces yo veo siempre el 11-11 la 1-11 las 11-11 y lo puso te lo puso el número y lo puso yo creo que comenté esto porque en el viaje me encontré un billete para que tú veas todavía estoy tratando de descifrar me encontré cuando me monté en el crucero apenas esperaba que nos dieran nuestro primo la habitación o nos la asignaron este como no la tenía esto es una cosa familiar entonces teníamos que esperar me fui para la piscina me encuentro un billete de 20 no lo voy a hacer muy largo porque quizás ya lo vieron el cuento en el programa normal y después el último día que ya el barco cuando baja de Alaska hace una parada a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche casi en Victoria que es en Canadá una cosa espectacular un pueblito espectacular espectacular y resulta que montándome en el barco un billete de 20 pero de dólares canadienses con la cara de la princesa de la reina Elizabeth que mi esposa la ama que tenía que guardarlo porque esos billetes no van a estar pronto bueno este lo guardé el canadiense el otro fui más juzgado y de estúpido de estúpido cuando mis dos neuronas como me dijo Darío pusiste a trabajar tus dos neuronas y la mandaste a dormir de una vez agarré fui para el casino del barco y cambié el billete en 2 de 10 para que Chana jugara a un lado y Chana no quería jugar apenas metí la vaina estaba marcada como era de un centavo ¿sabes? que voy a dar un dólar sin un centavo se robó se llevó 187 ese dinero no era para mí entonces el otro no lo cambié entonces eso nos paramos de allí vi una gente que estaba yo admiro los tabúes había una gente jugando eso que tiran los dados el casino que está la gente en la rueda la ruleta la ruleta sí, la ruleta mire, ese tipo ponía 50 dólares y perdía 50 ganaba 100 volvía a poner 200 yo le digo ya no puedo no puedo mejor y siento que la demostración de este caso este señor Cosme Calderón te demuestra bueno, él gastó más de 53 mil dólares en todos los billetes que se llevó sí y ya me atrevo a asegurar que él no recuperó ese dinero porque si hubiese ganado de repente yo digo mira no se los gastó se los robó se los robó porque se llevaba los libros con los billetes de lotería pero entonces si hubiese ganado digamos un premio de 100 mil bueno, de repente yo le digo mire señor aquí está yo pago los 53 mil y me quedan 50 mil no sé pero te das cuenta que las probabilidades ya la acción de robarte el billete ya eres un ladrón no, no, indudablemente indudablemente pero te demuestra que las probabilidades de ganar un billete es una es un millón es un millón y este señor ¿qué va a pasar con él? ahora está preso con cargos con robo en mayor cuantía cuantía y entonces claro meterse en un rollo cuando te van a ver ahora el caso más triste fue el que no sé si viste en Wynwood que es una zona donde muchos jóvenes van rompean es una zona en Miami donde hay discotecas era una zona que mucha gente me dice que hace muchos años era una zona peligrosa pero que se ha convertido en un sitio de entretenimiento con paredes artísticas un movimiento digamos cultural interesante bueno una chica estaba tomada muy muy tomada y así lo oí que se la violaron después y la violaron pero viste lo increíble cómo descubrieron el caso no fue a la semana leí algo de eso bueno la chica para que la gente tenga la información y tome con que además perdón si no me equivoco corrígeme esta muchacha parece que un joble es una de estas personas que no tiene hogar pasó le robó el teléfono se lo llevó regresó la niña está desmayada y aprovechó entonces se la violó ok correcto pero fíjate la historia cómo descubren que eso ocurrió y esto lo digo para que primero conciencia cuando van a salir a rompear o tomarse una cosa solo cualquier cosa le puede pasar no solo a ella a cualquiera a cualquiera que se intoxique algo le puede pasar violación robo empujón una caída peligrosa lo que sea como muy bien tú lo dices este chico que tenía además antecedentes criminales este hombre se aprovecha la situación la viola se va con el teléfono de ella ella lo cita en un banco él dice bueno yo te lo voy a doler porque necesito dinero ella llega al sitio y cuando le va a entregar el dinero y le va a dar el teléfono la muchacha recupera el teléfono y se va y no le da el dinero perfecto cuando ella llega a casa de una amiga le dice en esa organización porque creo que fue afuera de la organización donde vive la amiga le dice pero tú estás segura que ahí no pasó más nada no bueno yo creo que no y empiezan a revisar las cámaras Dios mío qué horror encontrarte que se están violando imagínate tú el trauma de esa muchacha cuando empiezan a revisar ese video y aparece ese abusador encima de ella allí entonces de repente el abusador que quiero decir con todo esto se fue y dijo nada que nadie vio nada bueno ok yo cambio el dinero y todo se descubre todo aquí se sabe todo aquí se sabe todo se sabe no inventen no pórtense bien miren mejor que ustedes pasen por tontos me refiero a la hora de hacerse el vivo es mejor que usted se acerga del tonto además como tenemos como yo titulé mi programa posgrado venezolano para que no te jodan nosotros tenemos máster máster en viveza y lo estamos viendo Alejandro y esto es un tema muy delicado lo estamos viendo en Nueva York con los venezolanos que han llegado allí y con la gente que quiere exigir y que me den por cierto me acordé que me recordaste este capítulo no lo he contado y lo voy a hacer contigo en tu segmento hay dos cosas esta sí la adelanté algo que fue terrible para mí creo que una de a pesar de que mi viaje fue toda una bendición fue el encuentro llegar ese sábado yo te conté que nosotros llegábamos no teníamos habitación bueno el cuento es que cuando nosotros llegamos al hotel que estaba en el Dantau y esto me lo confirmó Darío que esa zona del Dantau ahí no hay como en Chicago creo que pasa y creo no sé estaba en Seattle exacto tú llegas a Seattle y el barco sale y nosotros tenemos que esperar hasta el lunes que nos montamos en el barco entonces pero nosotros llegamos salió el sol nos fuimos buscamos el tren llegamos como llegas aquí con tu GPS nos montamos pagamos tres dólares cada uno por el ticket del tren cuando nosotros llegamos al Dantau lo que yo vi de los zombies es decir una cosa que la no me digas Orián Orián es decir lo que te puedo contar es poco uno 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 dos uno tres cinco diez un lado quince del otro diez todo el mundo como yo se lo describía Neomar como como el baile de thriller ese cuando sale se doblaba a mí se me parte te digo me parte porque fue me impactó porque nosotros hacemos constantemente reportajes de eso tú entrevistas a la policía a nuestra amiga las pastillas las pastillas son hacen actos el fentanillo entrevistas a los otros expertos y tú montas tu reportaje y lo reportas desde la calle pero para que tú veas que nosotros como periodistas que hemos visto tantas vainas y que seguimos viendo vainas chéveres buenísimas malas yo quedé absolutamente mi hijo dice ¿por qué no lo grabaste? yo no soy capaz de sacar el teléfono pero no no era volado eran caminando entonces retorcían agarraba uno entonces da un golpe mira en una calle había no menos de 50 la otra había como 40 yo hubiese sido yo no te critico de don Navar porque yo hubiese hecho el impacto me paraliza y lo que quiero es salir corriendo si hubiera estado con mi camarógrafo estoy haciendo un trabajo no joder le pongo el micrófono ese es otro tema ese es otro tema vulnerable porque además estaba solo con mi esposa que somos dos viejitos de 55 años con maletas arrastrándolas por una calle puesta arriba no no entonces tú te vulneras uno tiene que cuidarse mucho Alejandro antes de que creo que siga con ese tema yo una vez hice aquí en Miami en Miami no se ve eso pues realmente si hay unos que otros hombres pero no hay ese esa cosa que uno va al downtown de Miami no puede entrar no gracias a Dios no en eso somos bendecidos porque realmente por lo menos la Florida es un estado que se cuida mucho en ese aspecto quienes hemos paseado por Florida en el downtown de Orlando no vemos estas cosas así digo de los sitios más concurridos Miami, Orlando los callos tampoco en los callos de la Florida que son donde la gente va a tomar y a pasarla bien en las grandes ciudades del mundo en Europa tú lo viste en Portugal en España en Francia donde uno vaya siempre hay esta situación de gente vulnerable en Estados Unidos pasa igualito lo que yo vi ahí es lo mismo que tú estás relatando que pasa en Los Ángeles y en Nueva York una cosa y en Filadelfia una cosa pero impresionante había uno debajo de una manta esas térmicas con este material entonces se metió entonces levantaba la cosa con las manos entonces yo decía entonces una señora mira señora jóvenes más viejos más ancianos como en pareja muchachos hasta buen mozo sabes como sí bien parecido que uno dice bueno porque está aquí porque está aquí bueno yo quedé tan impactado que llamamos a mi hijo y mi hijo dice papá eso no es culpa tuya deja de llorar pues yo me puse evidentemente a llorar bueno porque uno siente que es una hay gente que muchos están ahí por situaciones que quizás no pudieron manejar y que se dejaron arrastrar por eso tú sabes que una situación similar no controla zombie porque en ese momento quizás no estaba tan en auge pero me pasó en colorado un destino hermoso en Estados Unidos para conocer en diciembre en navidad a quienes les gusta y si vas en enero en febrero es más fabuloso es bellísimo es un estado pero el downtown de Denver tiene sobre todo el ayuntamiento hacen un nacimiento espectacular y lo iluminan es uno de los atractivos más lindos de Denver cuando fui a conocerlo estaba un campamento de gente que consume y se estaban pasando las jeringas de la heroína y eso me impactó porque si bien yo conozco de ese tema no porque por supuesto ni y sabes que cuando las comparten entonces estás expuesto al VIH pero cuando yo veía cuando yo veía que el chico se la pasaba mi cara era así que por un momento yo dije tengo que sacudirme y salir de aquí porque como te pasó a mí me quedé paralizado me fui ¿por qué no se queda así? ¿qué visión? bueno esta historia la verdad que lamento verla vivido creo que me correspondía para verla y sensibilizarme un poco más eso del fentanilo porque además la pastilla averigüe porque yo tampoco sabía que las están vendiendo en 50 centavos en 5 centavos hay una que las deben mezclar con lo que sea y vuelve ñoña a la gente pero una cosa que pierden el control la otra cosa esto y les voy a ofrecer mis disculpas a los venezolanos a mis compatriotas a ti a todo el que nos esté viendo por lo que voy a decir pero hay que tener cuidado también con lo que hacen y sobre todo aquellos que tienen familiares aquí que se están viniendo por el Darien nosotros de regreso nos tocó hacer escala de ida fuimos maravillosos directos pero de regreso tú sabes que uno va ahorrando un dólar aquí otro allá escala en Arizona por eso que sí escala en Arizona 24 horas para llegar a la casa después de aquel gustazo pero bueno era el único boleto que había barato porque el otro que había directo era a las 9 de la mañana menos mal que no fue a mí me tocaba salir del barco a las 9 de la mañana hubiera perdido la conexión hubiera perdido más plata tranquilo tranquilo que ya está metido y lo pasaste bien cuando llegamos a nosotros llegamos a Arizona salimos de Seattle a las 5 con la diferencia horaria de las 3 horas llegamos como a las 8 y pasaditas las 8 de la noche después teníamos con el show a las 10 de la noche cuando nos vamos a sentar comemos nos fuimos a un lugar comimos nos vamos a sentar con un señor medianamente parecido de 60 años un poquito menos un poquito más viejo que yo sí canoso con su teléfono echado mira guarden las carpas pues las van a usar echando el cuento de como entonces yo le hacía señal estamos tan cansados que ella no me captaba que yo no me quería salir ahí y yo no tenía fuerza para agarrar a mi madre mira vámonos a sentar allá nos sentamos entonces cuando ella se da cuenta nos miramos ok quedamos oyendo un rato chismoso 1-800 paja no no ok ¿dónde está mi matita de mango? el tipo se acaba de venir acaba de cruzar pero él está recomendando a su familia que se viene que además nos encomendé a Dios porque además piensan que es un juego ese es su deseo esa es su decisión yo no tengo nada que ver en ese pedo pero todo dañote gritaba en un aeropuerto había muchos americanos pero había muchos venezolanos mira yo nunca porque tú sabes que a mí no me ha tocado a mí no me mandan a viajar porque como saben que yo tengo los dos trabajos en uno no me mandan en el otro no me mandan si yo muy poco me sacan de la ciudad yo tampoco y no me molesta a mí tampoco me molesta para absolutamente nada entonces bueno yo nunca había ido a cubrir nada de frontera yo no había hecho nada de esos reportajes y resulta que bueno el señor no que mis avocates no sé qué co-dile a fulano y el fulano ah bueno no boten las carpas porque la van a necesitar nos cambiamos y el vecino en otro lugar entonces el chaval fue al baño regresa y hoy un venezolano venezolano se anda mira mírame mi chiquita un malandro un malandro que me hubiera gustado tener el teléfono tener capacidad mental estar tan cansado como estaba ¿sabes? y entrevistarnos y decir mira malandro de coño es decir tú sabes que pero el mismo tacho a todo grito a que a las eritas les gusta cuando Dios a las eritas les gusta y yo coño en la madre por eso que no quiero que esa gente siga entrando yo no quiero que esa gente siga entrando yo no te lo puedo cuestionar porque yo me siento igual que tú y no me interesa lo que digan yo creo que uno se viene escapando de eso porque eso fue la destrucción del venezolano que uno conserva en su mente para reservar lo bueno esto no es un venezolano y sin poner nombres pero de estos que vimos por ejemplo en Papa 4 que uno los ve y tú dices Dios mío ese viene donde yo vengo no, no mi escucha porque este muchacho el coño el que está en Irlanda Ciso, Ciso, Ciso ah Miguel Ciso no joda eso viene de un pueblo que el mismo lo relata esa persona no se lo va a conocer yo nunca había oído de ese pueblo pero uno se siente orgulloso hasta del pueblo y de la chica con su bandola iba a su clase y claro ellos son figuras públicas pero voy a poner otro nombre que no sean públicos el señor que uno ve ayer yo creo que fue al Publix a un supermercado aquí y la charcutera el acento me supo que era venezolana y me sentí contento que ella me sirvió fuera la que me despachara porque se veía su buena actitud esa gente sí todas todas pero esto que vengo gracias Ale por haberme permitido que te mejores el lunes que viene estoy enfermo venga al médico directo no no y me llamas y yo te mando una sopa porque esto no puede seguir así exactamente y gracias a la gente también que se ha conectado y a ti porque siempre lo digo que hemos construido una comunidad interesante y al final demuestra dos cosas uno que la gente quiere relajarse y escuchar cosas distintas y dos que hay público para todo para todo así que se sigan ganando el que no le guste que se cambie de canal eso es sencillo y democrático democrático bienvenido gracias un abrazo hasta la semana que viene